...segundo Tito Campeón... ...en el tercero Lacan, cuarta Miss Fantasía... ...más abierto avanza Tabi Tabi... ...en la curva de los 900 pasa Tabi Tabi al primer lugar... ...segundo se ubicó Rey Fantasma... ...tercero Rerrejo, cuarta Día del Tigre... ...quinto New Black... ...sexta queda Miss Fantasía... ...en el séptimo C-Mayor girando en la curva... ...octavo... ...Anco Marcio entraba a tierra derecha... ...en la penúltima ubicación queda por el lado interior Lacan... ...último Caníbalpe en los 400... ...Rey Fantasma a corta distancia por fuera... ...pasa al primer lugar, segundo Tabi Tabi... ...en el tercero por el lado interior Rerrejoja... ...cuarto por el centro Diva del Tigre... ...quinto New Black... ...sexta Miss Fantasía, séptimo Tito Campeón... ...octavo Lacan, Rerrejoja al primer lugar... ...segundo Rey Fantasma, dos cuerpos... ...tercero Tabi Tabi, cuarto se ubicó New Black... ...mantiene la primera ubicación... ...Rerrejoja sigue fácil, cuerpo y medio... ...último metro si gana Rerrejoja... ...segundo Rey Fantasma, tercero New Black... ...cuarto Tabi Tabi, quinto se ubicó Caníbalpe... ...sexta Miss Fantasía... ...en el séptimo Tito Campeón... ...último Caníbalpe en los 400... ...Rey Fantasma a corta distancia por fuera... ...pasa al primer lugar, segundo Tabi Tabi... ...en el tercero por el lado interior Rerrejoja... ...cuarto por el centro Diva del Tigre... ...quinto New Black, sexta Miss Fantasía... ...séptimo Tito Campeón, octavo Lacan... ...Rerrejoja al primer lugar... ...segundo Rey Fantasma, dos cuerpos... ...tercero Tabi Tabi, cuarto se ubicó New Black... ...mantiene la primera ubicación... ...Rerrejoja sigue fácil, cuerpo y medio... ...último metro si gana Redrejoja... ...segundo Rey Fantasma, tercero New Black... ...cuarto Tabi Tabi, quinto se ubicó Caníbalpe... ...que me quita mi fantasía... ...